Bienvenidos a El Capitalino. Yo soy Diego Reyes y esta es la información más relevante de este día. ¡Comenzamos! En noticias nacionales, el gobierno de Coahuila informó que expertos de la empresa estadounidense Phoenix Field Rescue han llegado a la mina El Pinabete para sumarse a los esfuerzos de los técnicos mexicanos y contribuir en el trabajo cooperativo para el rescate de los mineros atrapados. La entidad declaró que la empresa norteamericana se reunió con los expertos ingenieros mexicanos para intercambiar información y revisar los trabajos realizados encaminados al rescate de los 10 trabajadores. En otras noticias, el diputado del partido Acción Nacional en el Congreso local, Aníbal Cañiz Morales, dio a conocer una serie de modificaciones a la Ley General de la Salud, con la finalidad de establecer nuevas normas y reglas al momento de habilitar un consultorio médico o anexo de alguna farmacia privada. De esta forma, se garantiza que los servicios sean profesionales y de calidad sanitaria hacia la población capitalina. El funcionario indicó que más allá de los requisitos que deben cumplir como los filtros de COFEPRIS, cédula profesional del médico y derechos del establecimiento, se le debería anexar que quien ofrezca la atención médica tenga por lo menos ejerciendo esta labor más de 10 años en alguna institución de salud, así como una especialidad que logra acreditar conocerla casi al 100%. Pasando al panorama deportivo, lamentables noticias para el delantero de la selección mexicana, Jesús Manuel Tecatito Corona, ya que sufrió una rotura de perone y ligamentos en su tobillo izquierdo durante el entrenamiento del jueves con el Sevilla, previo al partido de este viernes con el Valladolid en la segunda jornada de la liga. El orindo de Hermosillo Sonora será operado esta tarde y se espera que la recuperación sea de 4 a 5 meses, por lo que su presencia en el Mundial de Qatar 2022 queda totalmente descartada. Finalizamos con noticias del entretenimiento. El artista puertorriqueño Bad Bunny apareció en la portada de la prestigiosa revista Harpes Bazar, quien lo nombra entre un grupo de jóvenes menores de 30 años, entre los que hay artistas, atletas y activistas que son considerados como los próximos íconos. Es así que una vez más el intérprete nos demuestra que para él no existen las etiquetas de género cuando se trata de moda, ya que protagoniza esta portada para la edición de septiembre. Además, según las palabras del conejo malo, ahora apostará por seguir haciendo su música sintiéndose cómodo con la ropa que a él le gusta. Hasta aquí la información más relevante del día de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales arrobaelcapitalino.mx. Yo soy Diego Reyes, hasta la próxima.